Bueno que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy como estaran viendo en el titulo de la miniatura estaremos hablando acerca de las nuevas recompensas gratis que podremos conseguir todos nosotros mediante Fortnite en esta nueva actualizacion 24.10 que acaba de llegar hace un par de horas, si quieres saber todo acerca de esta actualizacion te recomiendo ir a ver el video anterior que ya subi por el canal el cual la verdad es que esta bastante interesante y en el cual te muestro todo lo nuevo que estuvo llegando pero bueno en esta ocasión como estaras viendo en el titulo de la miniatura vuelvo y repito tenemos nuevas recompensas gratis dentro de Fortnite que en esta ocasión serian justamente estas recompensas que bueno sigan con el evento de pascua y la verdad es que no te puedes perder en intentarlas conseguir asi que bueno antes que tu y antes que nada te recuerdo suscribirte al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual forma con todos sus amigos tambien les recuerdo obviamente que se pueden venir rapidamente a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el boton de apoya a un creador recuerda que puedes venir y colocar mi codigo de creador Jacobo y cargate que en serio esto me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo mas contenido todos los dias y obviamente el mejor contenido posible asi que ya saben codigo GCOYT y muchas gracias por el apoyo pero bueno como te digo en esta ocasión dentro de Fortnite acaba de llegar el nuevo evento bueno justamente de la actualizacion de 24.10 llamado Siente la Fiebra de la Primavera con Fuga Primaveral 2023 antes de que pasemos con el articulo en pantalla quiero mostrarles bueno lo mas importante y es que en esta ocasión ya tenemos las nuevas misiones disponibles justamente del evento de Fuga Primaveral que serian estas las cuales podremos conseguir todas y cada una de estas recompensas te las voy a mostrar a continuacion la mas importante seria el pico eclosionador primaveral el cual seria justamente este que podemos observar aqui por pantalla un pico bastante pero bastante bonito el ala delta planeador primaveral que seria justamente este otro que tenemos a continuacion de igual manera un ala delta bastante sencillo pero muy bonito la mochila porta primaveras que tambien es una mochila bastante increible y que para uno que otro outfit pues bueno creo que queda bastante increible y 60.000 puntos de experiencia tambien entre ellos una pantalla de carga bueno un graffiti y un estandarte las cuales tambien podremos conseguir bueno principalmente para poder conseguir el piquito tendremos que completar 12 misiones de Fuga Primaveral para poder obtener el pico y para poder obtener el ala delta tendremos que completar 22 misiones de Fuga Primaveral para esto tendremos una semana y 5 dias para poder completar cada uno de todos estos desafios y con ello pues obviamente ir consiguiendo las recompensas actualmente ya tenemos 4 desafios disponibles el primero gastar 400 barras para la fase numero 1 de ahi obviamente tendremos 4 fases mas que en total serian 5 y si completamos ya llevariamos un desafio despues tendriamos 3 fases mas que nos pedria reune huevos recien puestos en total 10 para la primera fase y ya despues de ahi bueno pues simplemente este como se le llama pues tendremos mas despues de ahi para la fase numero 1 ala 4 tendremos que subir fases a la tormenta un total de 10 y de ahi tendremos 3 fases mas para poder completar hasta tenemos pues obviamente un poquito mas de tiempo para completarlos no se si cada fase te cuente como un desafio desconozco creo que no asi que pues bueno es momento de que se pongan a la orden con estos desafios y la misión que llego el dia de hoy visita visita cerezos en flor un total de 3 para poder conseguir la primera recompensa que seria la mochilita asi es la mochila ya la podemos conseguir el dia de hoy creo que esto esta bastante increible que ya como primer dia podamos conseguir cada recompensa y cada dia estara llegando durante de aqui al 11 de abril un desafio todos los dias aparte de estos otros que tenemos a continuacion asi que creo que esto esta bastante bien que fortnite haga este tipo de cosas porque asi mientras jugamos conseguimos experiencia pues obviamente tambien podemos estar mismamente consiguiendo recompensas gratis asi que aqui tienen las ubicaciones para que vayan y completen este mismo desafio asi que bueno tenemos estas unas recompensas gratis que acaban de llegar dentro de fortnite asi que manos a la obra aqui tenemos no aqui fuga primaveral no te perdas el tiempo voliendo a flores y pasa la acción para completar las misiones de fuga primaveral antes del 11 de abril y conseguir el accesorio mochilero porta primaveras el pico eclosionador primaveral y el ala delta planeador primaveral que serian estas las 3 mas importantes pero bueno las otras tambien no descartamos que sean importantes pero bueno como vuelvo y repito tambien tenemos este otro mismo pues bueno articulo que ya tenemos por pantalla el cual nos diria los cerezos en flor tiene algo que nos saca una sonrisa con la actualizacion 24.10 de battle royale de fortnite aparte desde la isla que van a experimentar un cambio a medida que suben las temperaturas desde cerezos en flor hasta pollos de primavera enterados de las novedades de fuga primaveral del 2023 asi que bueno primero que todo nos diria dad bricos hasta la acción con las misiones de fuga primaveral la primera recompensa de la misión del dia 1 seria la mochila porta primaveras del dia 7 el graffiti rompe cascaras la recompensa del dia 9 la ponte de carga collage de salchichas y la recompensa del dia 12 icono de estandarte fuga primaveral que estas son como las que nos estaran dando por las misiones diarias aqui tenemos un primer plano de cada recompensa que podremos estar obteniendo como tambien les dije y les explique en el video anterior acaban de llegar los pollos y los huevos diferentes primero que todo como nos dice mientras dure fuga primaveral habra dos nuevos tipos de pollo y tres bueno tres nuevos tipos de huevos en la isla puede que veais alguna gallina verde o morada cacareando por ahi no las pierdas de vista porque ponen huevos especiales al interactuar con estos huevos tan poco comunes conseguiremos diferentes beneficios los huevos curativos son los huevos de color verde que permiten recuperar salud y obtener escudo de forma progresiva los huevos de salto son los huevos de color azul que permiten recuperar salud y otorgar un efecto de gravedad cero y los huevos dorados tecnicamente no podremos consumir estos huevos pero si los interactuamos con ellos o los agarramos nos otorgarán barras de oro a diferencia de los huevos curativos y de los huevos de salto no podemos llevar estos huevos dorados a nuestro inventario asi que simplemente cuando lo agarremos nos dará bueno barras de oro y seria todo acaba de regresar el lanza huevos que seria justamente esto dentro de fornite y bueno podremos conseguir el aumento de realidad eclosion primaveral que seria justamente este tambien tenemos mas en la actualizacion 24.10 que serian estos nuevos aumentos que ya los pueden ir desbloqueando nuevos personajes que ya podemos contratar en la isla de fornite los super estilos que ya les habia mostrado la nueva sensibilidad de los modos de construccion y edicion para las personas de pc asi que bueno tambien posiblemente se rumorea que esta skin llegue gratis en la tienda de fornite mediante un torneo o un evento pero lo mas seguro es que terminara llegando en la tienda de fornite pero bueno amigos como les volvia y les repito es momento de que vayan y completen las misiones de fuga primaveral ya que tenemos tan pocos dias para poder obtener cada una de todas estas recompensas exclusivas que sin duda valen la pena poderlas obtener mas al rato yo les hare un video de yo como las completo de una forma rapida y sencilla una vez que regrese de clases asi que atentos al canal porque obviamente van a tener aquí un video con la ultima informacion asi que simplemente seria todo por este video espero que les haya gustado que les haya sido utilidad recuerden dejarse like suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos y ya saben y recuerden importante venirse rapidamente a la tienda de objetos de fornite y justamente en el boton de apoya a un creador utilizar el codigo JacoboYT que en serio me es de mucha pero mucha ayuda para seguirles trayendo mas contenido todos los dias asi que pues bueno al ratito nos vemos con un siguiente nuevo video acerca de estas misiones y desbloqueando estas recompensas gratis quiero saber que les parece aqui abajo en los comentarios adios adios amiguitos adios amiguitos adios amiguitos adios amiguitos